Creo que me gustan las cosas irreales, me gusta lo que no se puede hacer, creo que yo puedo hacerlo. Hago teatro, me gusta muchísimo, es como mi, no sé, mi Dios. Estoy en el modelo de las Naciones Unidas, me gusta mucho, me gusta ponerme en la posición de la actualidad de países que quizás no tienen voz o tienen demasiada voz. Me gusta mucho cantar, siento que cada nota, cada melodía tiene algo, tiene muchas cosas que decir. Estas actividades no dejaría ninguna, me gustan todas, no podría cambiarlas por nada. Creo que me he esforzado mucho para que eso no baje mi promedio ni afecte ninguna de mis actividades, es una forma de organizarse. El colegio de verdad es una actividad para mí importante, me gusta ir al colegio. No soy de esas niñas que hacen que están enfermas para faltar, de verdad me gusta. Todos deberían tener ese entusiasmo de aprender algo nuevo y surgir, de crecer. Siento que mañana puedo ser el futuro de un país, el futuro de todos los que estamos aquí hoy. Me cuesta mucho verme en el futuro, a veces me siento a pensar, es como, ¿qué estaría haciendo? Estaría estudiando en una universidad o podría verme en un escenario cantando, actuando, en el teatro. No lo sé, me cuesta mucho, pero sé que en 10 años me veo siendo feliz. El triple feliz con todas estas cosas. Me gustaría hacer como muchas personas, esas personas que van al colegio y nos ayudan. Quiero ser una inspiración para las personas que como yo, tienen una meta, quieren lograr algo y les cuesta. Quiero ayudarles, quiero ser alguien en que se puedan mantener, alguien que puedan confiar ellos. Como yo sé que hay miles de personas que me están ayudando a mí, que me siguen ayudando a pesar de que yo sea muy terca. Porque creo que las personas así son las que pueden llegar a cambiar todo lo malo del mundo.